...así para arreglar todo esto, hubiera tomado un poquito más de tiempo usted para pensar más, porque... ...así a la ligera pues hubiera dejado un... A la ligera uno toma decisiones... ...a la ligera porque desde que empezamos con los problemas pues... O sea que eso ya tienes pensado ya de antes Elisa... ...pero como le digo hoy en la noche, bueno, ayer, toda la noche, pasé pensando mucho más... ...y como va a decirle ahí la decisión o qué... ...a la noche, chica, no sé lo que estábamos aquí a gusto, baña Estela... ...sí... ...contento con todo... ...yo contenta pues porque andaba junto yo con ella en el mismo grupo trabajando... ...y ahora que ella sale con eso que se quiere salir y me va a dejar solo a mí... ...y imagínese, Elisa dice que se vaya a buscar su trabajo a otro lado y no sé, no es tanto el motivo pues... ...pero está bien, nos lo está diciendo a nosotros... ...lo bueno que nos está diciendo a nosotros... ...y nosotros pues ya estamos reconociendo que... ...ella está diciendo eso pues... ...pero... ...nosotros no podemos decirle nada... ...a nosotros no... ...a la última palabra... ...el pues... ...él tiene que... ...tiene que... ...la LIS tiene que hablar con él... ...para ver qué pasa... ...sino a nosotros pues... ...a nosotros pues no le vamos a cachar solución a tu problema... ...no te vamos a... ...exactamente... ...nosotros... ...está bien, escuchamos y no queremos que te vayas pero... ...pero... ...no cachamos solución... ...háblenle... ...háblenle... ...al menos que le hables vos a... ...a... ...a él vos... ...este... ...lisa... ...que vos le llames y que le dices... ...que te decís... ...y a ver qué te dice él... ...porque... ...con nosotros solo nos estás contando... ...ay... ...nosotros no te vayas, no te vayas... ...pero... ...el que tiene derecho... ...de tomar decisiones... ...es... ...pues sí... ...hay... ...hay las altavoz... ...hay las altavoz... ...táles y explíqueles así como... ...está explicando... ...aló... ...aló... ...buenos días Edith... ...sí... ...buenos días... ...Edith sí que quería hablar con usted... ...hijo de lleno... ...¿por qué o qué? Es que yo ya les dije aquí... ...a los del grupo... ...verdad... ...que... ...que... ...pues... ...muchas gracias por el trabajo... ...y por todo... ...la oportunidad que me dio de trabajo... ...cuando yo... ...bueno... ...más lo necesitaba... ...y ahorita también... ...verdad... ...pero... ...este... ...pues dije que yo me voy a salir del... ...del canal... ...y... ...pues de verdad... ...sí... ...pero por qué... ...o qué... ...qué pasó... ...es que la verdad... ...no... ...es que la verdad... ...no... ...no es nada de... ...de... 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 ...todos los del grupo... ...verdad... ...sólo que... ...ultimamente... ...ya sólo... ...hemos... ...tenido problemas... ...pues con Isas... ...y no es el soy yo... ...y entonces... ...estuve pensando... ...y mejor... ...me quiero salir... ...porque... ...ya no me siento a gusto... ...así... ...de que... ...sólo en problemas... ...hemos estado... ...y que... ...ustedes... ...no han visto... ...que sólo así... ...peleando... ...en un estado... ...también... ...sí... 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 ...pues... ...sí... ...sí... ...es cierto... Tengo que ver por él también, pero... Sí, así me estaba diciendo a mi mamá, pero... Me dijo que también que hablara con usted mejor y que me cambiara de grupo, pero... No sé. Si sería buena opción, ¿no? Sí, con la fecha. Porque ya no me quiere ver tan bien, dice el jefe. ¿El jefe también se quiere? Sí, pues, porque dice que se siente muy atormentada ya últimamente, dice. Y estaba pensando yo también que... Si me voy yo para con los otros, dice que lo mismo, dice. ¿Alguien contiene que el jefe quiere ella? Pues sí, pero... Mala onda, pues, va a quedar vacío un puesto aquí. Papá. Papá. Que lo piense otro poquito más, va, y que... Que queden... Que queden como que si nada pasaba, ¿eh? Pues sí, así tenía que quedar bien. No se pudo, no se pudo y que se quede ahí, que mire que hace. Y ustedes, pues sí, cada quien busca su rumbo. Lo que pasa es que ni tiempo pasó, hace un par de horas pasó eso, y usted ya anda renunciando. No, pero... No, no, de... Solo el de ahí es el problema, no sé, ya han habido varios. Ay, ya dice que uno, pues... Ya ni sabe uno qué opinar, ya. Va, va, pues, este... Mejor puede llegar a hablar personal con usted, porque... Así como le pedí el trabajo. Va, ya está bien. Va, yo voy a llegar de una tarde a su casa, hijo. O ahí con el grupo de ustedes. Va, está ahí. Vamos. Ay, ya viste que él no... No, 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 él no le gusta que se salgan, pues. No hay ningún motivo que ella haya ahí. Él no le gusta que se salgan, de que... Salíte de aquí, porque es lo que quiero ver. Para él, pues, mejor si nosotros estamos ahí siempre estar con él, pendientes, todos hacemos los videos y todo. Pero... ¿Qué te dijo? Y... ¿Ve la he hecho de otro fregado? Y mira, vos qué haces, si no, pues no, salíte, pues ya estuvo. O padre, está bien, me la ha dicho así, de un solo... Así en seco, pero eres buena onda, y hasta piensa todavía en mi padre, mira. No es que él siempre va pensando en la familia, pues, así como tu mamita, tus hermanos, chequen esto, pues. Gracias a Dios, pues, están trabajando también y hay más posibilidades de... De comprar cositas, más cositas, pues, por ejemplo, que crees tu frijol, tu... Todo tu comida de la semana, pues, se puede traer dinero de la despensa, vayan a estela, y... Sí. Comer aquí, ve, y echar su yumbito. ¿Por qué? Porque sabe uno que está trabajando, aunque sea fiado. Aunque sea fiado, pide uno, pero como está trabajando, uno sabe que... Sabe que uno va a pagar. Pues, pues, y la gente se acostumbra a pagar. Y media vez uno no trabaja, y ver a vivir fiado, eso, ¿cuándo se va a pagar? Y ahí donde se cerrar las puertas uno, no... ¿Y bueno es pedir? ¿Por qué? ¿Cómo va a pagar uno? No, no, pues, no se puede. Y uno, pues, tiene ganas de comer algo, tomarse una su gaseosa o algo. Pero ahí sí que... Él dice, mira, ahí tienes que pensar bien las cosas. Y al rato se iba a hablar con él personal, pero... Ya sin grabar, pero por ahí te decimos nosotros que pensar bien las cosas. Ahí sí que, como dijo Eddy, que si no se pudo, no se pudo, y ahí estamos. Porque Eddy también sabe que la Lisa tiene necesidades, ¿sabes? Y siempre le ha echado la mano. Sí. Y a todos nos ha echado la mano, no solo a uno que a todos nos ha ayudado y... Y todos tenemos necesidades. Ahí sí que la necesidad no solo en una persona está, sino que en todas las personas también, porque más de repente le pasa algo a uno y a uno tiene necesidad y todo. Y tú dices que uno como encuentra así personas buenas, pues, que le da trabajo a uno para sobrevivir, ¿sabes? Sí. Porque es lo que tenemos que hacer. Porque así, así, sin casaca, en la finca, en la finca, así como... Como ustedes, Estela, ya no... Ay, ya no. Ya no le dan trabajo, ni como a don Eduardo. ¿Por qué? Porque ya son señorones, ya. En cambio, uno sí le dan trabajo a uno en la finca porque... Todavía está un poco, está algo patojo uno. Y por eso lo que queda en la finca es jóvenes. Sí, va a ser más difícil que ya no va a estar a Elisa. Sí, pero a todos modos. Elisa. ¿Voy a hablar con él, no? O ya la última palabra, dijo ya. No. Él sabe que piensa que es un amor, pues... Está bien y... Pero que piensen bien. Piensa bien y al rato, en la tarde, pues, a hablar personal de él y ella. A ver, que de acuerdo, ya sin nosotros estar grabando, sí, ahí sí que solo ellos dos. Y a ver qué pasa, porque... Nosotros le dijimos ya que no se saliera, pero... Ella dice que su solución es esa. Y tú le dijo a Edi también que si siente que por eso, pues... Que haga como que no pasó nada y amigo no se pudo, no se pudo y punto. Sí. Pero como... Ella no te quiere ver ya, eh. Pues está bien, ahí sí que... Está bien. Está bien con su decisión, ya, ahí sí que... Si yo pienso en una decisión mía, pues, ustedes solo van a dar un consejo. Y es uno personal que lo va a hacer, ¿o no? Sí, pues, uno tiene que pasar. Tiene que pensarlo bien, bien lo que hace uno, porque... Ahí sí que trabajo, pues... Cuesta conseguir y... Sí, hombre. Y donde... Gracias a Dios nosotros tuvimos esta oportunidad. Ajá, de estar aquí. Y... Ah, como estaba antes, pues, bueno, antes yo estaba en la fin de una manera, pues... Pero ahí sí que es bien matado. Ahí se cansa uno, ay Dios, ahí sí que... Que ni la luz del día mira uno en su casa, sino que solo de noche. Se va uno a las tres y media, viene hasta las ocho y media, ocho de la noche, ya solo a comer y a dormir y... Y bien jodido todavía, porque a veces que uno se queman en el puro sol, en la estela, ay Dios... Vomitando, vomitando, que otro día tiembla uno, pero... Y así hay que seguir porque no hay de otra. Y así hay que seguir porque no hay de otra. Y así hay que seguir... 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 Gracias.